Buenas noches, después de un fin de semana, como siempre ocurre, vamos a hablar de los accidentes de tránsito. Un hombre murió ayer a la mañana luego de ser embestido por un automóvil en el cruce de las avenidas Aleni, 24 de septiembre. La víctima fue identificada como Joaquín Toledo, de 28 años. Otro impactante accidente ocurrió esta madrugada, alrededor de las 4, en Marco Avellaneda y Constitución, en el municipio de Tafí Viejo. En el lugar, una camioneta cayó a una zanja, hubo solamente heridos. Continúan los actos de asunción de los políticos electos en las elecciones provinciales del domingo 23 de agosto. El sábado asumieron en sus funciones Roberto Sánchez, Patricia Lizárraga y Javier Noguera, como intendentes de Concepción, Famaillay y Tafí Viejo, respectivamente. Mañana será el turno de Carlos Nájar en Las Talitas. Sigan informados por la pantalla de Canal 8. Muchas gracias y buenas noches.